Son Son tiene personas que se caracterizan por su empeño, su trabajo, su gran laboriosidad y sobre todo ese esfuerzo. Esta persona adicionalmente refleja gran alegría. Amparito es la invitada en esta crónica en la alcaldía cerca de usted. Principalmente a Dios del Cielo, a las empresas públicas y a la alcaldía municipal. Le doy gracias por este empleo que me han dado. Yo ya llevo mucho tiempo. Yo empecé por Jóvenes de la Paz, por la alcaldía y ahora por empresas públicas. Vea, yo soy soltera. En este momento estoy pasando por situaciones muy difíciles porque tengo a mi mamá muy reducida a la cama. Entonces a mí me toca pagar lo que es el arriendo y con lo otro, merco y todo. Gracias a este trabajo y a las empresas públicas y a la alcaldía municipal. Yo empiezo a las 5 de la mañana y empiezo primero lo que es la plaza principal. Lo que es la plaza principal. Y después ya empiezo por el atrio y empiezo por el colesterol y todo. Luego, ¿qué hace? Ya me vengo para acá, para el parque y acabo. Y acabo. Y ya comienzo a hacer sostenimiento, a deservar, a deservar y a mantener los borditos limpios. O sea, a veces esto por aquí también voy dándole sostenimiento. Esto hay que mantenerlo bien lavadito, pues así, bien lavadito. Se estrega primero con este cepillo y después con otro cepillo de mano. Así, vea. Entonces, a lo que esté ya bien estregado, ya se va ajuagando. Muchas veces trabajo hasta las 5, hasta las 5 y media por tardar a las 6 de la tarde. Estas hojas se pudren, esto es orgánico. Estas hierbas se deshiervan, esto se deshiervan y después ya se van apurcando las matas. Y estas son, es que, estas son, es como unas hortensias, estas. Estas. Estas de allí son cebollín. Estas de allí son cebollín. Y, 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 y uvitas de monte, uvitas de monte, uvitas de monte y otras, y, ¿cómo es?, y guardaparques, que es esa mata de allí. Y, y otras, y otras especies de, de matas que son estas de aquí, como el cartucho, el cartucho, y, y margaritas y otras plantas hay. A las matas hay que quererlas mucho, al jardín hay que quererlo mucho, hay que aporcarlo, hay que aporcarlo, quererlo mucho, cuidarlo, hacerle sostenimiento. A mí me duele cuando la gente no cuida el jardín y cuida, pues, el mantenimiento del parque. Ah, yo le, yo los he hecho, yo los, les digo que se vaya. Yo le digo a la gente que cuide bastante el parque, que, que cuide bastante el parque y que lo quiera mucho, que yo quiero mucho a este pueblo, mucho a Sonzón, mucho a mi gente. Yo me siento bien, me siento valorada por, por Sonzón y por las personas que me quieren. Porque es importante, pues, como para que, como para uno tener más, como para que la gente lo quiera a uno más, para que la gente lo valore, para que diga, para que uno, diga, vea, ella hace, para que la gente hable muy bien de uno, diga, vea, Amparo es muy juiciosa, Amparo se mantiene deservando, se mantiene haciéndole sostenimiento al parque. Entonces, es muy bueno uno hacerle sostenimiento al, al parque y deservar para que la gente lo valore a uno y, y hable bien de uno. Sí, a mí me gusta, como para uno sentirse más bien, sentirse orgulloso de la gente, para que vea todo bien limpio, bien bonito. Para mí es un orgullo, para mí es un orgullo mantener este pueblo bien limpio, para que la gente se sienta bien orgullosa. Principalmente a Dios del Cielo, a las empresas públicas y a la Alcaldía Municipal, le doy gracias por este empleo que me han dado. Nuestro municipio fue sede este fin de semana del encuentro de concejales del Oriente Antioqueño, que convocó a Cora, la Administración Municipal y el Honorable Consejo Municipal de Sonzón, también invitaron y apoyaron esta alohable iniciativa. Con la presencia de más de 100 concejales, se realizó el viernes 25, y el sábado 26 de octubre en el municipio de Sonzón, el doceado encuentro de concejales del Oriente Antioqueño. Este evento, convocado por a Cora, con el apoyo del Consejo y la Administración Municipal, se realiza anualmente en diferentes municipios de esta región de Antioquia. El vicepresidente de Acora es el presidente de Sonzón, Carlos Mario Mazo, entonces siempre hemos estado articulados desde el año pasado que cogimos la mesa directiva, y quisimos dar en Sonzón porque es un municipio lejos de la región centro, de Río Negro, La Ceja, entonces acá verdaderamente se da la integración. Acá los concejales tienen que venir a pernotar el día y hay una verdadera integración. Este es un encuentro donde se tira la capacitación y también integración. Bueno, es muy importante sobre todo porque hace ya mucho rato venimos hablando de la provincia del Oriente Antioqueño, hace mucho rato venimos de hablar de la integración territorial, y el que los concejales estén aquí, digamos, es una expresión de esa dinámica que se viene trabajando en el Oriente Antioqueño hace ya mucho rato, pero que con estos eventos se van concretando porque vamos conociendo parte del territorio. El evento contó con una gran agenda académica en la cual se tuvieron ponencias de temas normativos y ambientales. En este resaltó la presencia de Hernán Torres Alzate, abogado con amplia experiencia en el sector público. Además, se contó con la presencia de Héctor Rendón Sánchez, asesor jurídico de Acora y de funcionarios de la Escuela Superior de Administración Pública, Colombia Mayor y el SENA. Además, este encuentro se convirtió en la oportunidad para potencializar nuestro terruño turísticamente. Yo como vicepresidente de Acora me llevé el momento de trabajarle duro para que se realizara en este municipio de Sonzón esta asamblea de concejales porque es importantísimo para promover el turismo. Porque desde la vicepresidencia de Acora y con el contacto que he tenido con muchos de los concejales de diferentes municipios, me he dado cuenta de que no se conoce casi Sonzón. Entonces, esto fue una campaña bastante grande que se hizo desde la vicepresidencia, traer todos estos concejales para que el turismo se promueva en este mismo municipio. Muchos de los concejales que están aquí de otros municipios habían oído hablar de Sonzón pero nunca habían estado acá. Esa venida de ellos aquí obviamente los hace ver que el Oriente Antioqueño tiene otras riquezas, tiene otras potencialidades, otros territorios y que la suma de esos territorios es lo que permite que el Oriente Antioqueño pueda tener un desarrollo, pero ese desarrollo tiene que ser también de manera integral. A propósito de la presencia de los concejales del Oriente Antioqueño en el municipio de Sonzón, les consultamos qué imagen tienen de nuestro municipio. Mucho se habla de Sonzón y sus bondades desde lo turístico, desde lo cultural, desde el patrimonio. Así que cuál es la percepción y la imagen que ellos tienen de nuestro terruño. Primero la hospitalidad, el cariño de la gente, el aprecio de la gente de Sonzón. Un municipio muy bonito, con personas muy agradables, un alcalde excelente, un gobierno bien hecho y con unos dirigentes históricos muy importantes que le han servido a este departamento. Muy contento de estar en una tierra de gente que ha hecho cosas por Antioquia, que ha hecho cosas por este lindo municipio. Para mí Sonzón en este momento es un pueblo que ha empezado un progreso porque es un pueblo muy atacado por la guerrilla y que hoy es un pueblo donde se le está viendo el desarrollo, el cambio, cómo la vía de Sonzón está tan buena. Para mí es una felicidad saber que en este momento uno puede andar por las carreteras del Oriente Antioqueño. Un pueblo muy lindo, como se lo decía a los concejales, aquí sí cuidan el patrimonio, aquí sí saben que es lo colonial. Totalmente estamos muy contentos. Me parece que es un municipio muy bonito, muy acogedor, conserva mucha parte en bosques naturales. Me parece que la parte ambiental es muy importante y aquí se refleja ese tema. Y lo digo yo por experiencia como concejal representante de la zona rural. Personalmente no conocía, no había llegado hasta Sonzón. Tenía muchas expectativas de venir y conocer este municipio y quedó sorprendida. Qué belleza de pueblo tienen ustedes. Creí que el parque principal era este que encontré aquí en el camino y me dijeron que no, que era un parque alterno. Cuando llegué y conocí ese parque que ustedes tienen, hermosísimo, no, estoy maravillada. Esos balcones coloniales, hermosísimo, todo fantástico. Qué lindo pueblo. La imagen que tenía del municipio es, en primer lugar, que es una tierra muy fría y veo que no. Tiene un clima espectacular y es muy ameno. Me encuentro con que es un municipio súper colonial. Sabía de que es un municipio bastante alejado, pero que ha sido muy autónomo en su desarrollo. Sabía de que es un municipio muy afortunado. Sabía de que es un municipio muy afortunado. Gracias.